Rosita Elvira Ábreme las puertas, Rosita mi amor Vengo a despedirme, mañana me voy Ábreme las puertas, Rosita mi amor Vengo a despedirme, mañana me voy Amarra tus perros, me pueden morder A la medianoche pienso regresar Amarra tus perros, me pueden morder A la medianoche pienso regresar Tú eres la naranja, yo soy el limón Y tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la naranja, yo soy el limón Y tú eres la dueña de mi corazón Rosita, Rosita, Rosita mi amor Cuando más me quise me dicen traición Con ese asesino, con ese ladrón Con ese malvado roba corazón Con ese asesino, con ese ladrón Con ese malvado roba corazón Un saludo Para William Jacome Y su señor esposa Gracias por su apoyo incondicional Gracias por ver el video Amarra tus perros, Rosita mi amor Amarra tus perros, me pueden morder A la medianoche pienso regresar, amarra tus perros, me pueden morder A la medianoche pienso regresar Tú eres la naranja, yo soy el limón, y tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la naranja, yo soy el limón, y tú eres la dueña de mi corazón Rosita, rosita, rosita mi amor, cuando más te quise me diste traición Con ese asesino, con ese ladrón, con ese malvado roba corazón Con ese asesino, con ese ladrón, con ese malvado roba corazón